Vale. Oye, José Félix, ya que hemos hablado de un brasileño, te tengo que preguntar ahora si ya entra el momento en el que todo el mundo se vuelve loco con el tema de fichajes, ¿vale? O nombres o rumores. Te voy a preguntar por dos brasileños. Ya no te digo... Esto sabe la gente que no son para ahora, desde luego, pero son dos nombres que han estado muy relacionados con el Real Madrid, que son, por un lado, Hendrik y, por otro, Mateo Nascimiento, que sonaba incluso para el mercado de invierno. ¿Cómo ves uno y otro? A mí, Hendrik, que, a ver, con el problema que tiene Hendrik, de que hasta dentro de dos años no puede haber movimiento alguno alrededor suyo, o sea, tú puedes asegurar su fichaje, pero para mí es un fichaje de muchísimo riesgo, porque fíjate, con 16 años le puedo hacer de todo, y hasta los 18, es decir, hasta dentro de dos temporadas completas no podría venir a Europa. O sea, ¿el Real Madrid no estaría trabajando ahora en él? No, a ver, yo creo que lo que en Madrid tiene que estar es atento, pero, yo qué sé, fichar a un jugador de 16 años en un país que está tan lejano como Brasil, que puede evolucionar o no puede evolucionar, tiene toda la pinta que sí, pero yo considero una operación, dices, es una operación de 4 o 5 millones, vale, pero se está hablando de 40 o 50 millones, y a mí, y a mí, personalmente, me parece muy, muy arriesgada porque tiene 16 años, no es que tengas tú es que le fiches y le vas a incorporar a la temporada que viene, no es que tendría que pasar otra más, no sé, o sea, tiene que pasar esta y la siguiente para que pueda venir, o sea, muchísimo tiempo, ¿no? De Mateus, siempre me lo han negado en el Madrid, el de Mateus, pero, bueno, sé que, a ver, el Real Madrid también ahora quiere plantearse el mercado que no parezca que se mueve exclusivamente en el mercado brasileño, ¿no? Entonces, sé que está buscando en otros sitios, en otras ligas, en otros países, no es sencillo porque el talento suele estar ahí más que en otros países, es innegable, pero a mí me lo han negado, cuando ha aparecido el nombre, me negaron el nombre de Mateus, pero, bueno, esto da muchas vueltas y recordemos que Madrid sigue teniendo el problema de los pasaportes, que es que pensemos o pensamos que se solucionará en este transcurrir de meses hasta el próximo mercado, pero de momento sigue estando bajo el yugo de no poder fichar o de poder solamente fichar comunitarios.